Gracias Espíritu Santo Sabemos que tú habitas en la alabanza Oh fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Y le cantamos al más dulce de los amores Espíritu Santo Alba tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Que mi corazón sienta El fuego de tu gloria Y que la unción Fue el riego De la iniquidad Fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Fuego en el altar Que pueda quemar Toda iniquidad Fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Si señor Fuego en el altar Para ponerte a adorar En santidad Porque a pesar de todo En mi vida Necesito tu fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Oiga tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Que mi corazón sienta El fuego de tu gloria Y que la unción Y que la unción Fuego en el riego De la iniquidad Fuego en el altar Fuego en el altar Fuego en el altar Que pueda quemar Toda iniquidad Fuego en el altar Fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar 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 ¡Gracias!